Puede ser una que se llama Clap, no, Clap, puede ser una que se llama, este, Horror, también. Son canciones que tienen como una especie de ritmo como aeróbico, ¿ok? Aquí lo que vamos a intentar hacer, chicos y chicas, es un poquito de máxima velocidad, pero sin lastimar pierna, ¿ok? Yo les comentaba que tengo una lesión ya de hace un tiempo en la rodilla izquierda, por eso yo no brinco mucho ya, pero me esfuerzo, me esfuerzo por ustedes. José, ¿sí te ves? Ok, vamos a imaginarnos que estamos sobre un aparato de gimnasio y que estamos ahorita haciendo un poquito de pierna. Vamos a hacer una puntita, 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 como si estuviéramos haciendo una carrera, ¿ok? Aquí el chiste, Flor, a verlo, ¿qué tienes que ganar? El chiste de esto, si es que se puede, es no parar, ¿ok? Vamos haciendo movimientos, ok, la canción que nos pusieron está bien, la que sea es buena. A ver, ese ritmo, mi buena, ya acabamos la clase. Gracias, por el ritmo. ¡Vamos! ¡No me juro! Último, buena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enquipo esto! ¡Uh! Vierma que viene bien, vana el rodillo, vayas con acá. ¡Más arriba de rodillas! ¡Enquipo esto! 1, 2, 1, 1, 2, seguido. Si le metes un poquito de acción, contraigo la pones. ¿Ves? No creas, no le dé la presión de pañuelos. ¡No! Emma, levanta la cuerda. Ázala, ázala. ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Corre, corre, 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 corre! Inténtalo, intentalo en casa. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sentidísimo! Una silla y vas a perder la ayuda. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Jose! ¡Bravo! Al final sí lo hicimos bien. ¿Cómo nos fue? ¿Se siente rico sí o no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!